La feria de abril cierra con récord de afluencia de público, consumo, transporte, ocupación hotelera e impacto económico. Además, la coordinación de los servicios de todas las administraciones públicas en torno al CECOP han ayudado a no registrar incidencias destacables. Buenas tardes, ¿qué tal están? Tras el cierre de las fiestas de la primavera, toca hacer balance. El impacto económico deja durante la feria de abril de nuestra ciudad 930 millones de euros. Enseguida los detalles, pero antes, los sindicatos salieron a la calle el 1 de mayo. El Día Internacional de los Trabajadores movilizó a 10.000 personas en el centro de la ciudad en una concentración convocada por los sindicatos UGT y comisiones obreras. Una jornada festiva y de reivindicación que ha servido para reclamar a las organizaciones empresariales el desbloqueo del acuerdo de negociación colectiva. Radio Sevilla rinde homenaje a María Esperanza Sánchez, la voz del compromiso andaluz. El periodista Eñaki Gabilondo, el alcalde de Sevilla Antonio Muñoz y el director de Radio Sevilla Antonio Yelamo han descubierto en la mañana de este martes un azulejo en el estudio que llevará su nombre. Y en deportes, derrota del Sevilla Fútbol Club ayer ante el Girona y les contamos todos los detalles del nuevo director deportivo del Real Betis, Ramón Planes. La feria de abril cierra con récord de afluencia de público, consumo, transporte, ocupación hotelera e impacto económico. Además, la coordinación de los servicios de todas las administraciones públicas en torno al CECOP han ayudado a no registrar incidencias destacables. Laura Gómez. El alcalde de Sevilla Antonio Muñoz ha trasladado su agradecimiento al conjunto de los servicios públicos del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, coordinados por el CECOP por su trabajo durante la feria de abril 2023, que ha permitido que se haya saldado sin incidencias reseñables y una gran afluencia de público. Entre los indicadores que mide la afluencia, la demanda de las líneas de Tuzán han sido de más de un millón de viajeros, con crecimiento del 14% con respecto a la feria de 2022. Los datos de Metro de Sevilla también superaron la barrera del millón de usuarios, desde el sábado del alumbrado alrededor del 12% más sobre la edición de 2022. Mientras, los responsables de la Confederación de Empresarios de Sevilla, que participan en el CECOP, especial de la feria de abril, han trasladado que en esta edición ha habido un récord de consumo en el real, con un aumento que se aproximaría al 40% con respecto al año pasado. El impacto económico total de la feria superará, por tanto, los 930 millones de euros, cifra ofrecida en las estimaciones iniciales. En cuanto al servicio de recogida de residuos y reciclaje del IPASAN, su balance aún provisional apunta a más de un millón 600 kilos, el 2,1% menos que en 2022, procedentes de la recogida de residuos y limpieza del recinto ferial. Desde Emergencia 112 se gestionaron en la semana más de mil incidencias. Siema Sesa dispuso, a mitad de la semana, cuatro puntos de agua en el real para hacer frente a las altas temperaturas. Gracias, Laura. Y el impacto económico deja durante la feria de abril 930 millones de euros. La Asociación de Hosteleros asegura que han superado hasta un 12% las primeras estimaciones en cuanto a afluencia de público. Además, la ocupación hotelera ha superado el 90% durante el fin de semana. La Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia ha manifestado que la afluencia de público local y extranjero en la edición 2023 de la Feria de Abril de Sevilla ha superado las estimaciones realizadas los días previos, constatando un alza del 12% en el público, algo que ha provocado que el impacto económico haya superado los 930 millones de euros. A pesar de ello, los hosteleros han advertido una desigualdad a tenor de la zona geográfica de la ciudad, ya que los establecimientos en torno al real de la feria, barrio del Arenal o zona centro se han nutrido de esta afluencia masiva, pero el resto de los barrios han sufrido la migración de sus clientes hacia la feria. Según la patronal, se trata de unas pérdidas, comentan con el modelo actual de feria que incluye dos fines de semana. Por otro lado, la ocupación hotelera ha rondado el 85% y 88% como media de la semana y ha sido superior al 92% durante el fin de semana. La noche de mayor ocupación fue la del sábado del pescaíto, muy seguida del viernes de feria, con un 89% de plazas reservadas. La noche de menor ocupación fue la del domingo de feria, con un 77% de media de ocupación. Y ante estos datos, hemos salido a la calle para conocer la opinión de los sevillanos y sevillanas ante las luces y sombras de la feria de abril. Y este año, yo lo que he visto es que los primeros días se han pegado palizas muy grandes al medio de esta, hasta las 6 de la mañana la feria llena. Y la segunda mitad, si es verdad que de día te quedais y nadie, no había nadie, nadie podía. Bueno, yo soy de los particulares que a mí me gusta más que el lunes, porque normalmente ya la gente tiende a atenderse a la playa en los jueves. La calle de infierno, como siempre, nos divertimos mucho y con eso, pues, esperamos regresar también para el año que viene. Falta un poquito de cuidado con la decoración, sobre todo porque el domingo de feria ya estaban los farolillos mojados en el suelo, si es verdad que no se tenía previsto que fuese a llover, pero se podrían haber arreglado. Creo que lo que sobra son días. Y creo que también sobra tanto tiempo de coches de caballo. Y luego el tema de un poco de seguridad. Pues, de lo que yo he visto, trabajan mucho. Están allí a 24 horas al día limpiando de lo que yo he visto y parece ser que hacen su trabajo muy bien. El balance también lo han hecho algunos partidos políticos. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Omezquet, ha anunciado la creación de una mesa de trabajo en la que estén representados, según ha dicho, hosteleros, feriantes, titulares de casetas y todas las entidades vinculadas con esta fiesta para replantear el modelo actual de la Feria de Sevilla. En palabras de Omezquet, la afluencia de público bajó considerablemente el último fin de semana de la feria, lo que hace pensar que una feria de ocho días puede no ser el modelo idóneo para esta fiesta, según sus declaraciones. Omezquet ha advertido de que, a pesar de ser una feria de récord en cuanto a las cifras de visitantes o a la economía generada en torno a la fiesta, se han puesto de manifiesto una serie de carencias graves. Pedimos que demos una vuelta también al replanteo que ha hecho Ciudadanos acerca de un posible traslado de la feria, de acuerdo con los propietarios y de acuerdo con los ecologistas, a la dehesa de Tablada. Una mejor feria es posible. Estamos ya en el primer cuarto del siglo XXI y aquí no cambia nada. Hemos de dar una vuelta y hacer una feria abierta para todos, con más casetas, más amplias, más verdes, más ecológicas. Ha destacado además problemas de movilidad, las colas de personas esperando taxis o el metro. Para ello, el líder de la formación naranja insiste en que el traslado de la feria a la dehesa de Tablada sería la solución más acertada. Bajo el lema subir salarios, bajar precios y repartir beneficios, más de 10.000 personas han salido a la calle junto a Comisiones Obreras y UGT en Sevilla con motivo del 1 de mayo. Una jornada festiva y de reivindicación que ha servido para reclamar a las organizaciones empresariales el desbloqueo del acuerdo de negociación colectiva. El secretario general de Comisiones Obreras de Sevilla, Carlos Aristú, ha señalado que mientras a las personas trabajadoras se les repercute el coste de la inflación, hay multitud de empresas que están incrementando por 10 sus beneficios. Esta situación, según Aristú, está dando lugar a un conflicto de rentas. El secretario general de UGT de Sevilla, Juan Bautista Ginés, por su parte, ha querido recordar que las conquistas sociales y laborales que se han conseguido en los últimos años para impulsar derechos y mejoras en la vida de los trabajadores y trabajadoras se han producido gracias al diálogo social y a la acción de ambos sindicatos de clase. De esta forma, más de 10.000 personas ocuparon el centro de la ciudad este pasado lunes 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha denunciado las condiciones en las que se encuentra el club deportivo su eminencia, según sus declaraciones por el abandono del gobierno municipal. Anuncia, además, que su programa electoral recoge la construcción de un centro nuevo para esta barriada sevillana. El candidato se ha reunido con el presidente de la Asociación Cultural Cabalgata de su eminencia que gestiona el centro deportivo, José María Abad, que le ha trasladado las deficiencias que presenta la instalación deportiva, como son la carencia de vestuarios o aseos, las columnas forradas con ruedas de camiones para evitar peligros, la falta de sumideros, la rotura de las redes de las porterías de fútbol o los socavones en el suelo de la pista. Su eminencia no se merece unas instalaciones como estas, unas instalaciones que son indignas. Vamos a acometer una reforma integral de estas instalaciones y Sevilla tendrá unas instalaciones como los sevillanos se merecen. En este sentido, Sanz ha señalado su intención de ejecutar una reforma integral y una ampliación de las instalaciones deportivas, ya que en el lateral del centro se extiende un amplio solar municipal, calificado en el PECOU como de uso deportivo. Por otro lado, también recoge en su proyecto cerrar la pista cubierta. Y en cuanto a estas declaraciones del candidato del Partido Popular a la Alcaldía, el Gobierno municipal lamenta en nota de prensa que el PP pretenda vender un proyecto ya licitado como propio en el Centro Deportivo José María Vaz de la Música. Y recuerda la aprobación de urbanización del entorno con 1,47 millones de euros dentro del plan integral de su eminencia. El Gobierno municipal ha asegurado que ya se encuentra licitado el nuevo aseo del centro a través de un contrato que se encuentra publicado y abierto a las empresas que puedan realizar este servicio. Todo ello recogido en nota de prensa y en palabras del delegado del Distrito Cerro Amate, Juan Manuel Flores. Más de 300 páginas en las que se narra la Sevilla generada a través de la vivienda social componen el volumen titulado Los patronatos de casas baratas de Sevilla, presentado en la mañana de este martes por el autor Ramón Queiro y la directora general de Cultura Isabel Ojeda. Un libro que recorre históricamente el marco general del desarrollo de la vivienda social y su contribución a la estructura de la Sevilla contemporánea. Los patronatos de casas baratas de Sevilla resume los resultados de la tesis doctoral patronato municipal y real patronato de casas baratas de Sevilla, realizada por el arquitecto Ramón Queiro. El autor analiza cómo se ha dado solución al problema de la vivienda en Sevilla, surgido a raíz del proceso de crecimiento de las ciudades motivado por la generalización de los procesos migratorios del campo a la ciudad. El libro lleva en paralelo como dos investigaciones, una que es sobre la producción de los barrios, la arquitectura de ambos patronatos, incluso se generaba en la tesis un catálogo y en paralelo a nosotros, tanto a Victoriano como a mí, nos parecía como fundamental que se construyese un relato sobre la cartografía de Sevilla, que realmente escenificase la importancia y las distintas estrategias de posicionamiento sobre la ciudad y la influencia que produjo sobre las transformaciones de la ciudad, las intervenciones de ambos patronatos. Para ilustrar este recorrido por la historia de la vivienda social en Sevilla, el autor ha reunido imágenes mostrando la Sevilla oculta de la exposición iberoamericana de 1929, corrales de vecinos en el centro y Triana o imágenes aéreas de la construcción de Pino Montano. El autor concluye su obra con las principales iniciativas para abordar el problema de la vivienda durante el periodo histórico que abarca la obra, afirmando la relevancia de la contribución de los patronatos a la conformación de la ciudad y el papel catalizador de la vivienda social en su crecimiento. Radio Sevilla rinde homenaje a María Esperanza Sánchez, la voz del Compromiso Andaluz. El periodista Iñaki Gabilondo, el alcalde de Sevilla Antonio Muñoz y el director de Radio Sevilla Antonio Yelamo han descubierto en la mañana de este martes un azulejo en el estudio que llevará su nombre. Salmantina de nacimiento, su voz está ligada a la historia de la radio, del periodismo en Sevilla, Andalucía y en el resto de España. Esta periodista y locutora ha desarrollado su carrera principalmente en Sevilla, analizando la actualidad política de nuestro país en programas como A Vivir que son dos días o El hoy por hoy de la cadena SER. Premio Andalucía de Periodismo y medalla al mérito en el trabajo ha sido distinguida también con el premio Clara Campo Amor por su defensa del papel de la mujer en la sociedad actual y sobre todo el premio Ondas. Yo si tuve que decir algo brevemente aquí es que María Esperanza ha construido un edificio profesional extraordinario a partir de pisos que sucesivamente ha ido sumando a ese edificio que lo convierte en una personalidad muy, muy completa desde el punto de vista profesional. Yo he sido una, he tratado de ser alguien que aprendiera de ella, ¿no? Y bueno, algo aprendí, todo lo que me hubiera gustado, seguro que no, seguro que no, porque esto es un monstruo que no tiene final, esto es una cosa que no tiene final. Este señor es... Está hablando de ti, ¿eh? Este señor es lo más que yo he conocido en todas las cosas, absolutamente todas, ¿no? Su voz se identifica con el papel más significativo que pudo jugar un medio de comunicación en la lucha del pueblo andaluz para conseguir su autonomía. Hoy, la que ha sido su casa toda la vida, Radio Sevilla, le ha rendido un merecidísimo homenaje al que no ha faltado su compañero y casi familia, Iñaki Gabilondo. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y el director de Radio Sevilla, Antonio Yelamo. Juntos, han descubierto un azulejo en el estudio que llevará a partir de ahora su nombre. Vamos ahora con la actualidad cofrade de la ciudad. Toda la información de las hermandades de Sevilla, de la mano, como siempre, de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular ha cambiado de fecha y finalmente se celebrará del 4 al 8 de diciembre, coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción. La celebración del Congreso estaba inicialmente prevista para el mes de octubre de 2024, aunque el motivo del cambio de fechas es el desdoble de la fase final del sínodo, que pasa a celebrarse tanto en octubre de este año como en octubre de 2024. Este acto eclesiástico consiste en la reunión de la Junta del Clero del Archidiócesis para tratar los asuntos eclesiásticos más importantes. La modificación se ha efectuado a raíz de la visita de la Comisión del Congreso de Hermandades, encabezada por el presidente del Consejo, Francisco Vélez, y el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses. Además, han ido acompañados por miembros del Archidiócesis y del Consejo de Hermandades y Cofradías, como el propio vicepresidente, José Roda Peña. Finalmente, el acto se separa en el tiempo de otras extraordinarias, como la coronación canónica de la Piedad del Baratillo o la salida de la Virgen de la Estrella con motivo del 25 aniversario de su coronación canónica. El Consejo de Hermandades y la Iglesia plantean un final del Congreso por todo lo alto con la celebración de una procesión magna mariana. La Hermandad de la Exaltación decidirá esta noche en Cabildo de Oficiales la formación musical que sustituirá a la banda de cornetas y tambores del Paso y Esperanza de la Ciudad de Málaga. La Cofradía de Santa Catalina anunció hace dos semanas en sus redes sociales la desvinculación de la banda malagueña tras el misterio de los caballos a causa de una posible incompatibilidad horaria entre dos cofradías. Y es que la Hermandad de El Paso y Esperanza, titular de la banda, habría reclamado sus servicios para que tocasen tras el Nazareno del Paso. Ambas cofradías salen el Jueves Santo, aunque hasta el momento la banda acompañaba a la Cruz de Guía de su Hermandad, ya que el primero de los pasos ha sido acompañado históricamente por una banda de música. Tras la desvinculación, la banda malagueña está esperando la confirmación por parte de su hermandad para que puedan tocarle por primera vez al Nazareno del Paso, imagen titular que da nombre a la banda. Por otra parte, las dos opciones que maneja la Hermandad de la Exaltación serían Rosario de Cádiz como banda de cornetas y tambores y Virgen de los Reyes como agrupación musical. Y mañana a partir de las 9 y media de la noche regresa al cielo a 101 Televisión Sevilla para seguir hablando de la Semana Santa del año 2023. La primera parte del programa se centrará en un debate sobre las hermandades de vísperas y ya en la segunda se realizará una tertulia sobre las bandas de música. Nos acompañarán para esta ocasión Alberto Álvarez, Manolo Ruiz, Luis Mi González, Javier Utrera y Juan López Vela. Volvemos para acompañarte cada miércoles a las 9 y media de la noche. Quédate en 101 para llegar al cielo. Momento ahora para conocer la actualidad deportiva de Sevilla de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Terminábamos ayer una jornada liguera y hoy ya estamos inmersos en la siguiente y es que afrontamos el tramo decisivo en las competiciones y en este mes de mayo es donde los clubes se juegan su presente y también su futuro. El Sevilla cerró ayer la jornada con una derrota ante el Girona que supone un frenazo en la clasificación liguera y un bajonazo en ese anhelo, aunque durante la temporada pareciera imposible de alcanzar los puestos europeos vía liga. Hablando de Europa, presten mucha atención a la respuesta de José Luis Mendilibar cuando le preguntaban por este tema y por las opciones de su Sevilla. No tiene desperdicio. Sí es, ¿no? Buenas noches. Parecía que si estamos tres días jugando tampoco hubiésemos hecho gol. Es de esos días que rematas, que centras, que incluso ellos tiran a su portería que otras veces es gol y hoy le rebotan el portero. Me hace una gracia. Hace tres semanas estamos llorando todos aquí, a ver si salvamos la categoría. En tres semanas estamos pensando en... Nosotros estamos pensando en el Girona, no estamos pensando en Europa. Estamos pensando en Girona. Ganar a Girona y decíamos matemáticamente ya estamos libres de todo, de todo pecado. Y entonces, si estás libre de todo pecado, entonces igual empiezas a pensar en algo más. Pero mientras tanto, no. Entonces, ¿te acordás? Las pajas mentales que os habéis hecho vosotros, pues vale, suficiente. Me quedo con que el equipo no se ha rendido, que hemos luchado hasta el final. El equipo ha querido ganar los 90 minutos, no ha podido ser, pero el fútbol te da la oportunidad de dos o tres días poder cambiar esta derrota por una victoria y ojalá así sea. Veníamos de una secuencia muy buena, pero tú sabes, el fútbol a veces pasa cosas que nosotros no esperamos. Hoy era un día que nosotros no estaba acertado. Ellos estaban muy bien, controlaban bien, todos los pasos bien, y cuando es así, es muy complicado ganar. Y en el Real Betis Balompié, antes de afrontar ese trascendental choque ante el Athletic Club del próximo jueves, donde hay en juego muchas de las opciones de Europa, la temporada que viene hoy se ha presentado formalmente ante el cuerpo técnico y la plantilla, el nuevo director deportivo Ramón Planes, un hombre experimentado en ese puesto que ha pasado por clubes como el Getafe, su última entidad, o como el FC Barcelona y que viene a sustituir la figura de Antonio Cordón. Un Planes que ha tenido unas palabras con la plantilla antes de hacer alguna broma y marcharse junto a Ramón Alarcón. Y en lo deportivo, la imagen del entrenamiento es la de este hombre, Borja Iglesias, que sigue entrenándose con el Betis, eso sí, con un aparatoso vendaje, que está forzando para llegar al duelo en San Mamés. Mañana habla Manuel Pellegrini, veremos qué nos dice del Panda. Y veremos qué nos dice también el chileno sobre Joaquín Sánchez. Ya es conocido que Luis Felipe será baja varias semanas por ese problema en su bíceps femoral y la duda es conocer si Joaquín estará disponible tras ese esguince leve de rodilla que sufrió ante el FC Barcelona y por lo tanto sí podrá completar ese récord que busca de ser el jugador con más partidos en la Liga Española. Y el Betis-Baloncesto cayó también ante los Azulgrana, pero con la sensación positiva de que dependen de ellos mismos de aquí al final del campeonato para conseguir la permanencia. Estas eran las palabras del míster Luis Casimiro. Es que ya muy sabido eso, día a día, partido a partido, fútbol es fútbol, Bujadín-Boscot, cosas de estas. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es extraer las cosas rápidamente buenas, saber que hemos fallado, posiblemente la puesta en escena no ha sido al nivel de intensidad y esfuerzo que requería el partido, eso es culpa mía, y tenemos que saber que tenemos que mejorar estas cosas el martes, que será el próximo día de entrenamiento. Y no plantearnos otra cosa, o sea, venimos de atrás de estar mal y lo único bueno que tenemos ahora es que dependemos de nosotros mismos y tenemos que seguir trabajando para mantener esa opción de depender de uno mismo, que es muy importante. La predicción meteorológica para este miércoles 13 de mayo se presenta con nubes altas que durarán desde la madrugada hasta mitad del día y disminuirá la nubosidad sobre las 12 de la mañana. La temperatura máxima alcanzará 33 grados en Sevilla, mientras que la mínima variará ligeramente moviéndose sobre los 17 grados. Por otra parte, el viento de dirección sur será característico de toda la jornada. Y hoy queremos agradeceros que nos hayáis convertido en tan solo unos meses en la televisión de Sevilla, en vuestro canal preferido para veros y vivir todo lo que pase en nuestra ciudad y provincia. Tan solo a través de nuestro canal de YouTube nos han seguido más de 100.000 personas desde la noche del alumbrado y en nuestro programa especial de feria, Enferiados. Y como agradecimiento nos despedimos hoy con algunos momentos que hemos podido compartir con vosotros en estos días. Gracias, gracias y más gracias. Mañana volvemos, como cada día a partir de las 8 de la tarde, con toda la información y la actualidad de la ciudad. Pero mientras pueden, seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Gracias por estar ahí. Félix noche.